A auspicia este bloque en Moto Café, Yamaha Motor Argentina. Bueno, y acá estamos todo el equipo periodístico de Moto Café. Un aplauso para el turco que cada tanto nos visita. Ahí están los gritos. Hugo te quiere, te pone. Te quiere la gente, sí, a ustedes también. Y el 30 de abril fue mi cumpleaños, así que... Feliz cumpleaños. No festejes este año, por eso no estuvieron invitados. ¿40 y cuánto cumpleaños? No, 32. Sí. Estoy bien, chiquito. Estos son como los 40 tuyos. Es chiquito. Hace varios años que tengo la misma edad, ¿no? Sí, yo es que lo conozco. Lo conocí una vez en el centro, allá en Berizzo estaba, que era chiquito, y ya tenía 30. Escuchame, y después del cumpleaños fue primero de mayo ayer, es verdad que me... Sí, es el día del trabajador. Mirá qué linda postal, los tres trabajadores, ¿no? A mí me tocó laburar igual siempre, pero no me quejo, porque no es no trabajar el Día del Trabajador, es festejar una cosa muy grande que se produjo ese día. Es homenaje. Claro, un homenaje, un homenaje. Bueno, en este bloque, ¿qué hay? Bueno, la onda de la noche, sabés que siempre sorprende. Sorprende, sí. A grandes, a niños, a todas las papias. A nosotros, a veces, cuando lo editamos también nos sorprende. A veces hay que cortar. A ver lo que hizo el turco, digamos. Hay que cortar, vamos a pasar las perlitas de la onda de la noche alguna vez. No, pero creo que vamos presos todos. ¿Cómo se conviene? Le mandan el programa. Con Nacho del carajo y no decís, no, Gustavo, va a estar programado más. No, me porto bien, me porto bien. Y además, bueno, uno busca a todos los que andan con la moto, que sabemos que cae eso más. Y a la noche es impresionante, por más que ahora viene un poquito el frío, ¿no? Pero siempre de noche, ¿por qué de día no puede ser? Y no me mandan, la mandan a Patricia, a mí de día yo no puedo estar. Siempre lo del turco es nocturno, ¿por dónde va? Con la nota de día. Con el otro, ahora es padre tu cámara. No puede salir. Siempre se porta bien igual. Es papá. Es papá, sí. Y con el camuflar de cepillos, yo no sé si ahora... Bueno, bien. Mecánica también va a haber en este bloque y la nota de tu. Y caminando por la noche porteña de Buenos Aires en la onda de la night. Llegué con mi onda Twitter con mis cubiertas Michelin, que nunca se detienen. Me encuentro con muchas motos, veo que es un gimnasio. Entonces el turco va a entrar. ¿Para qué? Para ver esas chicas lindas que están dispuestas a todo. También esos muchachos que deben ser los dueños de las motos. O, ¿por qué no? Alguna señorita que tenga su moto. ¿Me acompañan? Vamos. Especialidad siempre, una mujer sola. Bueno, te veo haciendo un poquito de bicicleta. Un poco, sí. Algo. ¿Entrenando mucho por semana? ¿Cuántos días venís? Todos los días. Todos los días. Yo veo muchas motos afuera. ¿Alguna es tuya o no? Sabes que no. Este es un programa de motos, te cuento. ¿Usted alguna vez se subió una moto? ¿Está en una bicicleta? Eso es bueno, una bicicleta pica. Sí, alguna vez subí alguna moto. ¿Dónde, cuándo, con quién, por qué? Un amigo de la Facu, una Harley Davidson, espectacular. Fue a Bahía Blanca a visitarme con la moto. ¿A vos sos de Bahía Blanca? De Bahía Blanca. ¿Y él te fue a visitar? Sí. Espectacular la moto. ¿Y hubo amor ahí o no? No, no. Yo me hago tanto. ¿Cuántos kilómetros hay en Buenos Aires, a Bahía Blanca? 700 casi. 700 kilómetros en moto solo para verte, por lo menos. El mal te cuento fue a mi casamiento, así que. Ah, está casada la señorita. Muy acá, acá la vemos. Miren, por favor. Ustedes que ya estaban pensando mal. Bueno, entonces seguimos entrenando. Bueno. Sigo recorriendo el gimnasio y veo muchas mujeres. ¿Cuántas veces venís al gimnasio por semana? De lunes a viernes. ¿Todos los días? Sí. Este es un programa de motos. Vos no entendés nada. Yo me metí al gimnasio. Vos decís, te pide dónde viene. ¿Alguna experiencia con las motos? Sí. ¿Dónde, cuándo, con quién, por qué? Mi hermano. ¿Tu hermano? ¿Sabés qué moto tiene? Ahora no tiene, pero tenía. Primero tuvo un IBR y después un CG Titan. Muy bien, sabemos de marcas entonces. ¿Vos te subías? Algo, sí. ¿Usted manejó alguna vez? Intenté. No, se me fue un poco y no pude. Y no pudo. Bueno, buen intento igual, ¿no? Sí. Bueno, te dejamos entrenar tranquila. Gracias, ¿eh? Gracias. Seguime, seguime, porque esto es trabajo así. Qué músculo que tiene nuestro amigo con el casco. ¿Levantás el casco o las mancuernas? Las mancuernas y el casco. Las dos cosas. Las dos cosas. Muy bien. ¿Tenés moto? Porque ahí afuera hay un montón. Sí, sí, tengo mi moto afuera, precisamente. Es un Twister 250, onda. Vamos ya a verla, entonces. Bueno, te encontramos yéndote del gimnasio. ¿Cuántas horas por día entrenás? Y entreno entre dos y tres horas por día y aparte trabajo en el gimnasio. Ah, sos el profe. Sí, exactamente. Ya nos dimos cuenta los músculos acá del profe. Bueno, contanos qué moto tenés. Este es un Twister 250 de Honda. La tengo desde octubre del año pasado, octubre del 2014. Es una moto de calle, tiene tablero digital y aguja. No sé qué más puedo decirte. ¿Siempre tuviste moto? Sí, desde los 14 años tengo moto. ¿Y ahora tenemos cuántos años? 26. ¿Y antes qué moto tenías? Un XR de Honda, un CG Titán de Honda y anteriormente tuve una chilera futura. Ya no nos cambiamos por onda por nada. No, es la mejor marca, estoy lejos. Si es un chivo, pero... No, no, esta vez esto es la onda de la noche. Se pueden nombrar todas las marcas, aquí se nombran todas las marcas. Y usás la moto para trasladarte, para venir a trabajar. Para ir a venir al trabajo y pasear con mi novia. Deberíamos que salías con el casco siempre casco puesto, ¿no? Siempre casco puesto, primero por las multas, ¿no? Y segundo porque es la seguridad de uno. Claro. Y si tenés que llevar a tu novia, ¿cómo hacemos? Y también tenemos dos cascos. Hay dos cascos. Bueno, te veo que lo estás animando, controlando, sos el profe o amigo, ¿qué estás haciendo? Compañeros de laburo. Compañeros de laburo y de rutina. Sí, sí. Muy bien. Che, veo muchas motos afuera. Sí. ¿Algunas de ustedes, por ejemplo? Sí, los dos tenemos motos. ¿Y podemos ir afuera a conocer qué moto tienes? Dale, dale. Bueno, vamos afuera entonces de vuelta. Dale. Bueno, primero te pido disculpas que te hice cortar la rutina, ¿no? Pero para conocer tu moto, contanos, ¿qué moto tenés? Nada, Guerrero GMX 150. Ya tengo hace cosas de seis meses, siete. ¿Y antes tenías otra moto o no? No, la compré sin saber andar, sin nada, así de una. Bueno, pero tenés registro. Sí, tengo todo en regla, todo perfecto, pero la compré, necesito una moto y bueno, decidí por esta. Y a ver, me gusta ese título, necesito una moto. ¿Y por qué necesitabas una moto? Y porque de cualquier otra manera el viaje se me extiende una hora más. Vivo fuera de Buenos Aires, digamos. Y para venir a Capital todos los días es un golazo. Una hora 45 que está ganando para dormir, estar con la familia, fundamental, ¿no? Sí, fundamental. ¿Y en el gimnasio venimos a entrenar, a ver chicas? Ah, entrenar, entrenar. Y un laburo sedentario y la moto que te, si bien está bueno y te quita cuadras de caminata, viene bien, un poco de rutina, ¿ves?